Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karo para los que no me conocen. Voy a estar dándole otra oportunidad a este producto. Ya tengo un video aquí en este canal donde ya utilicé el color magenta de esta marca de Kool, de la línea Funicolors, que es la línea que no tiene peróxido, que es solo la tinta, que son colores fantasía, que son los que suelo utilizar yo en mi cabello para no maltratarlo y porque me gusta estar variándole los colores. Y además, como todos ustedes saben, yo lo que hago pintar son mis canitas. Todos estos rojizos que ven aquí son mis canas. Y bueno, yo estoy súper contenta porque por fin logré llegar más o menos al rojo que quería porque siempre que intentaba pintar mi cabello de rojo, incluso con otro producto que ya les he mostrado aquí en el canal, no sé por qué siempre tiende a verse como violeta, fucsia, no lograba tener en sí el tono rojizo. En esta oportunidad yo utilicé el tono rojo rosado. También me llamaba la atención el tono rojo violeta, pero como decía que era rojo violeta, como que me daba esa sensación de que luego no iba a lograr que se viera rojo. No sé si es porque la cana es tan blanca que como que se difumina el color. Y cuando lo procesan en decoloración, tiende a estar como un poco amarillo. Entonces cuando ponen el tinte como que se queda más del rojo que yo esperaba tener. Pero aún así quedé muy contenta. Yo voy a dejarles unas imágenes aquí de cómo quedó el color así con luz natural. Espero que le haga justicia. ¿Y qué puedo decir de este producto? Que sí, que me gusta, que le di una mala calificación la última vez que lo utilicé. No mala, mala, pero no estaba muy contenta porque sentía que el color que daba no era tan intenso. Pero la verdad es que sí, cuando lo apliqué, como es la cremita sola directamente en el cabello, yo la verdad el cabello lo tenía un poquito húmedo. O sea, como entre húmedo, como así. Y creo que en alguna otra ocasión traté de diluirlo un poco con otro matizante. Entonces esta vez dije, y además la persona que me lo vendió me dijo directamente el tubo cabello seco. Entonces dije, bueno, está bien, lo voy a hacer así. A mí se me van dos tubos. Pues yo se me van dos tubos de ese, a pesar de que mi cabello es fino, delgadito, pero como no lo puedo mezclar y tiene que ser en el cabello seco para que realmente quede bien húmedo y el cabello bien cubierto del producto, pues voy a necesitar unos dos. Y si tienes el cabello largo y abundante, pues ahí vas mirando a ver qué tantos tubos de estos se te van. A mí este producto me costó 14 mil pesos colombianos, depende de dónde lo compres, puede variar el precio. Yo este lo he comprado hasta en 18 mil. El producto me gusta, tiene un olor fuerte, sí, tiene un olor fuertecito. No es un olor que me desagrade, a mí me encanta. Pasan los días y a mí me sigue oliendo. No me molesta el olor, pero sí es un olor fuerte. No va químico así que te está haciendo mal, pero sí tiene un olor fuerte. Me deja el cabello suave, me deja el cabello hidratado, no siento que me lo resequen y me lo maltraten. Entonces yo creo que yo voy a seguir utilizando este producto. Por ahí me está haciendo ojitos el verde esmeralda. Se ve precioso, ojalá sea y le tengo fe que es un tono de esos que va a pegar así súper bien porque lo que son los tonos violetas y los tonos azules tienen muy buen pigmento en los tintes en general. Ya me he dado cuenta que en varias líneas hay ciertos colores que como que son más difíciles y complicados de que se ayeran a la cana o el pigmento en sí, deposite buen color. Déjenme en sus comentarios si les gustó este nuevo color. Espero que en realidad se esté viendo diferente al otro, al magenta que yo les he mostrado por aquí porque sí es diferente. Es como, tiene algo de parecido, pero sí es diferente. Déjenme en sus comentarios si quieren que pruebe el otro tono, el verde esmeralda. O sea, déjenme aquí en los comentarios si quieren que lo pruebe o no. A veces pienso si dejarme las canas, estuve pensando en dejarme las canas y esta línea también tiene un color que es más bien como gris. No el que es plata porque creo que ese es cero. Plata se utiliza para otra cosa, pero hay uno que dice que es gris. Más bien usar ese como para darle más vida, como para que se vea aún más gris, más así intenso y además como esto da brillo, pues yo creo que se vería muy bonito. Espero sus comentarios aquí a ver cuál de los dos tonos va ganando. Eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado. El producto me gusta, lo voy a seguir utilizando. Igual voy a seguir buscando qué otros productos me ofrecen una buena cobertura y variedad de colores para seguir mostrándoles. Eso ha sido todo por este video, cuídense mucho. Gracias por verme, gracias por estar aquí y nos vemos en uno próximo. Chao.